¡A cuántas veces! Me han sacado del tenanto Ya bien borracho Con un nudo en la garganta Voy por las calles Cantando mis canciones Y los norteños Van pisando mis talones Les pedí 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron Me caí de la nube Me revolqué, grité Y lloré de sentimiento Me recordaron un amor Que yo antes tuve En el tenampa Se recuerdan muchas cosas Y los mariachis Son los amos y señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copos Y las canciones Te recuerdan tus amores ¡A cuántas veces me han sacado del tenanto! Ya bien borracho Ya bien borracho Y con un nudo en la garganta Voy por las calles Cantando mis canciones Y los norteños Y los norteños Y los norteños van pisando mis talones Les pedí 20, 30 o 5 mil canciones Y los norteños Y me cantaron Y me cantaron Me caí de la nube Me revolqué, grité Lloré de sentimiento Me recordaron Me recordaron un amor Que yo antes tuve En el tenampa Se recuerdan muchas cosas Y los mariachis Y los mariachis Son los amos y señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copos Y las canciones Te recuerdan tus amores Son los amores Son los amores Son los amores Son los amores